El Espíritu y la Vida 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 Me asaltaron el día en que me iba mal, pero el Señor vino en mi ayuda. en el peligro de lo que haces en su sueño. Me sacó a un espacio abierto, me sacó porque me amaba en el peligro de lo que haces en su sueño. Jesús en el diálogo con los ancianos del tiempo y María preocupada. San Lucas anticipa desde aquí lo que moverá a su protagonista a la opción. Los asuntos del Padre y el proyecto del Padre, nadie atiende nada, nadie atiende nada. María guardaba todo esto en su corazón. Queda un primer pincelazo del modelo del discípulo, dos de la palabra, que San Lucas tiene que buscar desde la figura de María. En pie, le cantamos el canto de preparación al Santo Domingo. ¡Gracias! 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 Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. ¡Gracias! Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar, los días de fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día, después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos, como no lo encontraron. Volvieron a Jerusalén, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. ¡Gracias! Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para dar gracias a Dios, a la Virgen María, y también para celebrar a la Virgen María, su día, a la Virgen Nuestra Señora del Carmen. La comunidad de acá, y luego aquellos hermanos que hoy acompañan, venimos a celebrar a la Madre de Dios. Venimos también a dar gracias a Dios en esta mañana, un regalo que Dios nos da, poder ofrecer, poder expresar nuestro amor a la Virgen María. Qué importante, cuando uno expresa su amor a Dios, su amor a los santos, el amor a la Virgen María, de una forma sencilla. A veces, a mí casi no me gusta, espero que no me lo vayan a malentender, las mamás. Cuando a veces se llega el Día de la Madre, ustedes ven en el periódico, en la televisión, dice, para el Día de la Madre, regale una refrigeradora, una cocina. A veces, a veces no está a nuestro alcance, hacer un regalo de esos, pero la Virgen María, es decir, basta que nosotros le expresemos nuestro amor a ella, ese amor que le tenemos. Y es importante, como el amor nos ayuda a hacer las cosas, entonces el amor nos impulsa, el amor impulsa a los esposos a luchar, a resolver los problemas, para que siempre el amor permanezca. Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos impulsa? Tiene que ser el amor. Entonces, hoy hemos venido a expresar este amor a la Madre de Dios y a este día. Este día, ¿ustedes están celebrando? ¿Ciento? ¿Cuántos años? Los hermanos del Carmen, ¿cuántos años están celebrando? Allá en Yuko-Yin son 103. ¿Ustedes llevan más? ¿Cuántos son? A ver, a ver los hermanos de la historia. En Yuko-Yin son 103. Y aquí, hermanos del Carmen. Hijos del Carmen. ¿Cuántos años son? ¿No saben cuántos años cumple su mamá? ¿Qué hijos? ¿Qué hijos más olvidados? Elimínalos, señor. ¿Ciento? ¿No son 107? ¿No son 107? ¿Ni yo que estoy de aquí? ¿Me deberían de dar un aplauso a mí? ¿107? ¿107 años? ¿Ustedes llevan más que en Yuko-Yin? ¿Y en Yuko-Yin es junto con la vida de María Auxiliadora de Jocoro? ¿103? ¿Ustedes llevan hoy 100? ¿7? ¿Ustedes se sienten? ¿Hijos? ¿Y porque la vega ella como? ¿Madre? ¿Y nunca olvidemos eso? ¿Nunca olvidemos que la vida de María es nuestra? Madre, a mí me da a veces tristeza cuando algún hermano, alguna hermana católica abandona su fe y después de expresar el amor a la Virgen, a los santos a veces lo que expresa es odio y ofensas y doloroso eso pero todos sabemos que un día morimos y tenemos que entregar cuentas y venimos a sacar una enseñanza de la palabra de Dios hermanos, la vida espiritual es una escuela ¿a qué se va la escuela? Aprender la vida espiritual la palabra de Dios también es una escuela entonces ¿qué nos enseña hoy la primera lectura? hemos escuchado un pasaje donde una mamá está aconsejando a sus hijos para que den la vida por su fe hasta donde llegue esa entrega hasta donde tiene que llegar esa entrega en nuestra fe si les salga la vida ¿y cómo se le llama eso cuando se da la vida por la fe? se llama martirio ¿y qué significa martirio? significa testigo entonces es aquel que da la vida por la fe por amor a Dios y entonces la mamá fíjense que los estudiosos de la Biblia ven esta mamá de estos siete hermanos como la voz de Dios como la voz de Dios que anima a los mártires así lo interpretan los estudiosos de la Biblia como esa voz de Dios cuando esta mamá le está diciendo a sus hijos lo está animando que no vayan a renunciar a su fe dicen los estudiosos de la Biblia y la misma voz de Dios que anima a dar la vida por la fe que no vayan a renunciar a sus hijos que no vayan a renunciar a sus hijos que no vayan a renunciar a sus hijos que no vayan a renunciar que no vayan a renunciar que no vayan a renunciar a sus hijos que no vayan a renunciar a sus hijos que no vayan a renunciar que no vayan a renunciar Gracias.